Música Se llama el gato dragón, ¿vale? Dice, era hace una vez una vieja que tenía un gato, el gato era muy dragón y siempre estaba hambriento, ¿vale? Un gato mucha hambre, dice, un día la vieja hizo una olla de papa para el desayuno, pero antes de probarla el gato salió a la cocina y saltó y se lobió todas las papas y a la vieja también. Cuando no le quedó nada que comer, que ya había rebañado la olla y se había comido la vieja, se fue a dar un paseo al bosque, aquí no se ve el bosque, por el camino se encontró a un enano y le preguntó al enano, el gato, ¿por qué estás tan gordo? Porque me comí las papas y la olla y a la vieja también. Y ahora que estoy aquí, te voy a comer a ti. Y se lo tragó con un bocado también. Aún estaba limpiándose el gato los bigotes cuando pasó por allí un hombre montado en un burro. Dijo al gato y dice el hombre, gato, ¿por qué estás tan gordo? El gato seguía mirando al hombre y dice, porque me comí las papas y a la olla y a la vieja y al enano. Y ahora que estoy aquí, te voy a comer a ti también. Y se comió al hombre y al burro con el cerón y todo. El gato se echó la siesta debajo de un árbol y en una rama se posaron cinco pajaritos. Le pregunta a uno de los pajaritos, gato, ¿por qué estás tan gordo? Y le contesta al gato, porque me comí las papas y la olla y la abeja y al enano y al hombre del burro. Y al burro. Y ahora que estoy aquí, te voy a comer a ti también. Y yo al barro con una pata y se lo comió. Y a los otros cuatro, o también, de postre. Y de repente aparecieron seis niñas. Gato, ¿por qué estás tan gordo? Quiso saber la niña más grande. El gato le contesta, porque me comí las papas y la olla y a la abeja y al enano y al hombre del burro y al burro y a los cinco pájaros. Y ahora que estoy aquí, te voy a comer a ti también. Agarró con los pelos a la muchacha y se las zampó. Y a las seis que quedaban también. Enseguida pasó por allí una dama de blanco mantón. Y le dijo, gato, ¿por qué estás tan gordo? Y el gato le contesta, porque me comí las papas y a la olla y a la vieja, al enano, al hombre del burro, el burro, a los cinco pájaros y a las seis niñas. Y ahora que estoy aquí, pues te como a ti. Y según un golpe, se las zampó. Otra película. Estaba el gato saboreando su último banquete. Qué rico. Y se acercó un cura de negra sodana. Un cura vestido de negro. Y le dice el cura, gato, ¿por qué estás tan gordo? El gato se queda mirando al cura y le dice, porque me comí las papas y la olla y a la vieja y al enano y al hombre del burro y al burro, a los cinco pájaros, a las siete niñas, a la dama de blanco y ahora que estoy aquí, pues te como a ti también. Y se comió al cura la sodana y todas las reliquias que tenía también. Este es el cura. Mira al cura. Dice, la carne del cura estaba algo dura. Ya sería bien. Y le sentó mal. El gato se detuvo al pie del camino y al momento apareció un leñador. Esto es un leñador. Un hombre que corta leñador. Que volvía del bosque. El hombre que nunca había visto un gato arrastrando la barriga y bajó el gato con la barriga en el sueño. Así. Y se quedó el hombre asustado. Gato, ¿por qué estás tan gordo? Te comí las papas y la olla y las viejas, al enano, al hombre de burro, al burro, a los cinco pájaros, a las siete niñas, a la dama de blanco, al cura negro y ahora que estoy aquí. Bote como a ti también. Y se comió el leñador. Cuando abrió la boca del gato, el leñador torció el hacha que llevaba en el hombro. Y al tragarse, parció el gato en dos. Lo partió por la mitad. De pronto, salieron del gato, en reunión, salió el cura negro, la dama de blanco, las siete muchachas, los cinco pajaritos, el hombre del burro, el burro, el enano, la vieja, la olla de patata. La vieja tenía un hambre horrorosa. ¿Qué hambre tenía la vieja? La había desayunado, se la había comido el gato, por la que se quedó con hambre. Y así que agarró la olla, con las patatas dentro, y se marchó a toda prisa. Y se fue corriendo. Entró en la casa, calentó las papas, la cocina, e incluso un plato en la mesa. ¿Y quién apareció? El gato. El gato. El colorín colorado, el cuento se ha acabado. El gato. El gato. La luna. La sierra. La sierra. La sierra. La sierra. ¡Gracias!